que tiene que ver precisamente con la emperatriz que ya llegó a la Ciudad de México. Muchos fueron a verla en esta ya última parte de su recorrido y quien también quiso ver la legendaria locomotora es Paola Betancourt. Dinos, Paola, ¿cómo va todo por allá? Buenas tardes. Cristal, ¿cómo estás? Un saludo con mucho gusto. Y realmente, pues, una locura lo que se está viviendo en este lugar. Ya que, como bien comentabas, esta madrugada llegó la emperatriz 2816, esta locomotora que ha causado furor aquí en la Ciudad de México. Ya llegó a su último punto aquí sobre Avenida Río San Joaquín y Avenida Ferrocarril. Y bueno, comentarte que estuvimos justamente platicando con las personas que acudieron al lugar y nos decían que esperaron hasta cuatro horas para poder llegar hasta este sitio. Cabe señalar que no hay una exposición interna dentro del ferrocarril, pero las personas pueden recorrerlo por fuera, pueden admirarlo, pueden incluso saludar a los conductores de esta locomotora. Y, pues, bueno, lo que nos comentaban también es que se estaba complicando un poco el acceso para las personas con discapacidad, para las personas, los adultos mayores, para quienes, pues, sí resultaba bastante complicado dar toda la vuelta para poder ingresar hasta este sitio. Y bueno, ahorita, pues, estamos muy emocionados porque ya estamos a unos minutos de que parta esta locomotora emperatriz, que ha causado muchísimo furor en redes sociales, principalmente por el caso que vimos, Cristal, de la joven, que precisamente, pues, por acercarse tanto a esta locomotora, pues, tuvo... desgraciadamente perdió la vida. Vamos a escuchar lo que pudimos platicar con las personas asistentes. Vamos a ver. A lo mejor es la única vez que lo vamos a ver, ¿no? Para ellos también. No, porque la fila está muy larga y ahorita voy a ver acá a ver si alcanzo a ver algo. Pero no, no he podido lograr entrar. ¿Entonces va a ser el reto de hoy? Sí, esperarme a ver hasta qué hora me dejan pasar. Ya voy saliendo de, ahora sí, de lo que fue la gran exposición que tuvimos aquí en Ciudad de México. Ahora sí que acompañamos a la locomotora lo que fue su trayecto hasta para llegar acá, visitándola, ahora sí que algunos trayectos de su camino hasta aquí, que fue el último punto. Pues ahí estamos escuchando el chuchuchu de la locomotora y hay que recordar que lleva 45 días en lo que se ha trasladado desde Canadá, Estados Unidos, hasta este punto de la Ciudad de México. Y justo como te comentaba, está a unos minutos de partir, de regresar hacia Canadá. Se estima que más o menos estará llegando por allá el 6 de julio, Cristal. 45 días de travesía entonces que se repetirán de regreso y la gente no se puede subir, ¿verdad? A la máquina absolutamente es nada más verla por fuera. No, desgraciadamente no pueden subirse, nada más pueden apreciarla por fuera, pueden saludar a los conductores, pero pues es lo más que pueden hacer en este momento, Cristal. Gracias, Paola, por el reporte. Seguimos pendientes. Claro que sí, buena tarde. Gracias, Paola. Gracias, Paola. CC por Antarctica Films Argentina